No sabía después que me iba a enterar que iba a ser, así que yo... Esta es, ya el rulo le genera una cosa... Bueno, y hablar también de eso, de sostenerse a nivel equipo. Todo lo opuesto a lo que un cantante tiene que hacer. Hola, ¿qué tal? Una cosa informal. ¿Cómo anda? El sonaje de Blas le quiero decir gracias. Un público que viene a ver el espectáculo se sorprende porque es raro estar al lado de un cantante que está cantando un área de ópera. ¡Qué maravilla! A servir las mesas. Exacto. Muchas gracias. Muy lindo porque es una obra de una complejidad bastante alta y al tener dos personajes que están a mi cargo es como... siempre estuve presionada. ¡Lunita! ¡Lunita! Y que es el comienzo de muchas cosas buenas que van a venir. Carolina Gómez es malísima compañera. Quiero que esto quede... Ahí vamos. Los alemanes al ataque. ¡Lunita! 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 ¡Lunita!